Regresamos a su programa Charlas de Café desde el Hotel Plaza Matamoros en el restaurante Rocavela. Su servidor Arturo de la Isla les presenta a nuestra siguiente invitada que es una joven destacada, el ámbito artístico particularmente en la música. Bienvenida a su casa Jackie Cisne. Gracias, muchísimas gracias Arturo. Es un gusto, un placer poder acompañarte aquí en este momento, abierta a todas las preguntas. Échale. Antes que todo, agradecerte esta oportunidad que nos brindas para poder conocer más de tu trabajo, de tu trayectoria. ¿Cómo inició la inquietud de Jackie Cisne para participar en el ámbito musical? Fíjate que nace desde muy pequeña, a cierta edad me di cuenta que quería hacer esto, mas sin embargo fue hasta hace un año y medio que me decidí por completo. Lo había visualizado cuando muy pequeña de eso a los cinco años, pero hace más o menos un año y medio me decidí hacerlo, hacerlo y vivir de esto, ¿no? Sí, es muy inquietante cuando un niño busca dentro decir qué quiero llegar a ser, ¿verdad? Quiere ser bombero, policía, futbolista, poder desarrollar mis sueños, mis ambiciones, pero también hay muchas limitantes, ¿verdad? Que puede ser económica o que la familia no te respalda, pero al fin de cuentas, cuando ya tienes cierta noción de la realidad y pueden pasar mucho tiempo, te decides a dar el paso y tus convicciones y tus ideales van por el frente. Explícanos Jackie, ¿cuál ha sido la referencia que tú puedes decir, ah, este es mi ídolo y esa es mi referencia para poder ser una cantante exitosa? Fíjate que como particularmente en la esencia de Gloria Trevi, encuentro mucha autenticidad y creo que desde que yo la veía me alocaba igual que ella, entonces me parece para mí algo que ha significado mucho, ha significado mucho, sin embargo también el ruedo en el que he ido conociendo los géneros en los que me dedico, también una chica muy importante en mi carrera, es Chantal Chamberlain, que me parece una chica que tiene, díjole, una voz muy interesante, entonces este, por ahí también Alicia Case creo que se llama, sí, por ejemplo de artistas de aquí, conservo mucho lo que es José José, estas cuestiones de boleritos viejitos, este, incluso por ahí también Luis Miguel, me gusta mucho lo que es la música clásica, entonces, bala clásica, rock clásico, etcétera, entonces yo creo que un poquito de todo. La versatilidad en un artista es clave también para poder dominar muchos géneros y aquí lo que nos comenta nuestra amiga es la inquinación, no solamente por las cuestiones de rock o las cuestiones del pop, sino también géneros que pensamos que ya no son tomados en cuenta por la mayoría de población que ya consume cosas ya más comerciales, sino que también busca la música romántica, la música romántica nunca va a pasar de moda y ya aquí nos comentabas antes de esta entrevista, tu inquietud por los géneros, podemos decir, de la música de los 30, de los 40, de compositores como Agustín Dara o Gonzalo Curiel o un José Alfredo Jiménez o un Juan Gabriel que podemos decir, son parte de la riqueza de la música en México. Sí, sí, bastante, bastante. Yo creo que la esencia de eso que es la música, no estoy en contra de ningún género, ¿no? Más sin embargo, se puede disfrutar de la música en ciertos géneros. Por ejemplo, yo creo que todo va en cada situación, ¿no? Si vas al antro, pues ahí te destrampas y que el reggaetón y demás. Pero siempre voy a preferir, o en mi caso, ¿verdad? Este, un bolerito rico, ¿no? Algo incluso estar comiendo con algo de jazz, algo de blues. No sé, creo que la vida sin música, híjole, será muy complicada, ¿no? Y la música, de verdad, yo soy partidario de que sin amor las cosas pierden valor. Sí. Y la música sin amor no se entiende porque para eso también nació, para poder demostrarle a la persona lo que siento por ella. Tenemos que ir acompañados de ella en los momentos de alegría, de tristeza, de triunfo, de derrota, pero siempre la música nos acompaña en cada momento. Viene a la mente una canción desde que vas en camino en tu vehículo, o en el transporte público, o que vas transitando por algún espacio comercial y te mira a la mente y recuerdas un momento de tu vida a través de la música, de una canción. Aquí, Jackie, la canción y la música han sido parte de su vida. Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que en cada momento importante siempre correlaciono una canción, ¿no? No sé si ustedes lo hagan, pero me pasa. O incluso, ¿sabes? El recuerdo de mi padre, que él falleció cuando yo tenía nueve años, escasos nueve años, aún todavía lo conservo en mi memoria simplemente al escuchar la música que él escuchaba. Imagínate si no teniéramos la música, ¿no? Cómo es que yo me remontaba a ese momento de abrazarlo, aunque sea en el recuerdo. La música genera identidad y en ese aspecto, Jackie quiere que cada uno de nosotros la podemos recordar por su talento, por su capacidad vocal, por su interpretación y busca espacios para poder desarrollar tanto su habilidad de canto como otras. Explícanos, porque nos comentabas que querías emprender actividades en pos de la niñez. Sí, fíjate que tengo por ahí ya un par de años que me había dedicado a la animación infantil, pero detrás de un personaje. Es por eso que ahora le doy un retorno a esto, más que nada siendo yo, Jackie, y no un personaje. Entonces, desde mis habilidades y conocimientos, no son demasiados, pero tampoco son poquitos, me encanta conjugarlo, ¿no? Esto de las artes junto con los niños. Se me da mucho y me encanta también, por supuesto, convivir con los niños, enseñar a los niños. Entonces, se me hace un juego muy, muy bonito en donde haga las cosas que me encantan. No nada más que me gustan, que me encantan. Entonces, esta apertura que tenemos para las vacaciones, pues las podemos aprovechar. Yo estuve mucho tiempo en actuación, entonces también por ahí vamos a estar impartiendo un curso en donde vamos a dar lo que es canto, baile, actuación, artes, ¿no? En general, también la pintura. Porque, pues, definitivamente cualquier persona le vendría bien un ratito de arte, de la que tú quieras, pero siempre creo que es necesario en nuestras vidas para poder irnos desahogando, irte depurando, que vayas fluyendo, ¿no? Con la vida. La verdad, los seres humanos nos entendemos sin la recreación, sin el esparcimiento, un punto de encuentro con nosotros mismos, de relajación, poder tomar un libro y darle lectura, poder vender tu equipo telefónico o tu aparato de sonido favorito y escuchar tu música de tu predilección. En ese sentido, Jackie, ¿qué podemos hacer para poder localizarte en tus redes sociales y conocer más de tu talento y de tus proyectos? Pues mira, tengo lo que son las redes sociales, todas mis redes sociales, tanto Instagram como TikTok, como Facebook, estoy como Jaquies Cisneros. En la parte de abajo vamos a ubicar luego luego que dice Cisne. Lo dejo de este modo para que lo vayan reconociendo porque Cisne viene de mi apellido, entonces me es muy bonito que puedan ir reconociendo que es de eso, que es la raíz y me ayuda también a recordar un poquito a mi papá porque para mí siempre es oportuno hablar de mi padre. Sí, tal cual, Jaquies Cisneros, J-A-C-Q, no K-A-N-I, no, 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 así, C-Q, Jaquies Cisneros, tal cual. El Sidney, el Sidney es un género de ave grande, fuerte, que trasciende no solamente en los aires, sino en los mares. Y no dudo que nuestra amiga Jackie Cisne, trascienda y muy pronto nos dé sorpresas en el ámbito musical. Sí, claro. Para ya concluir la entrevista, vamos a hacer unas preguntas rápidas y que nos comentes qué significa para ti la Comarca Lagunera. La Comarca Lagunera, híjole, ¿no? Es bien poderosa. Tenemos muchísimo que explotar de aquí. Tengo muchos amigos de aquí que particularmente hacen cosas grandísimas, patentadas, que en otros lados no nos sale. Como que los laguneros tenemos... ¿de dónde, no? Empuje, creatividad. Sí, la verdad es que sí. Me da muchísimo orgullo pertenecer aquí a la laguna. La verdad, en cada oportunidad que tengo, hablo de que vengo de Torreón, Coahuila. Es una suerte pertenecer a este grupo tan selecto de todo el mundo, porque incluso personas de aquí han llegado a cosas grandes y esta no es la excepción. Entonces, vamos a poner la Comarca Lagunera en alto, por supuesto, y ya está. Tu cantante favorita mexicana. Mi cantante favorita. Aparte de Gloria Trevi, ¿qué otra más? Yo creo que... Rocío Durcal me parece que canta Divino y Marisela. Siempre me recalco a artistas ya de antaño, ¿no? Pero así soy. Soy una romántica empernida y su música no la puedo dejar de lado jamás. Y mencionaste a Rocío Durcal porque es la española más mexicana. O sea, ¿qué nos dijiste? No, es de España. Ah, vale, pero ella canta, ella canta más para acá, ¿verdad? Música ranchera, sí, porque en su momento, a finales de los setentas, principios de los ochentas, Juan Gabriel la impuso aquí en México. La trajo para acá. Pues yo la asociaba para acá. Y Marisela sí es. Pero sí, totalmente. Sí, Marisela, bueno, yo he sabido un poquito de su historia, pero digo, totalmente. Lo que es el regional mexicano con ellas lo he escuchado bastante y me gusta cómo suena. Y ya para concluir, Jackie, un mensaje para nuestra audiencia en charlas de café. Pues yo creo que definitivamente lo que pudiera aportarle al mundo en este momento de mi vida sería que no se rindan. La vida, yo creo que sí suele parecer y hay momentos de quiebre en donde dices, no, voy a salir de aquí. No hay salida, no sé por dónde, pero búscale porque sí hay. Sí hay, sí hay. Por ahí, por mis redes sociales, regularmente posteo lo que he vivido a lo largo de estos pocos 27 años. Y yo creo que son experiencias muy bonitas en las que te puedes enriquecer para demostrarte que sí se puede. Sí se puede hoy, mañana y siempre. Sí se puede. Regresamos después de un corte comercial. Regresamos después de un corte comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!